Este es mi hobby, saludo a los suscriptores, a los que van a ir comentando, a los que van a ver este like, después que termine, saludo, saludo, y nada, vamos a empezar, suscríbanse, comenten, compartan el video, el like, y nada, vamos a empezar con este mix, empezamos con el chaval, bendiciones. Vamos al danza de ella, y dice así. ¡Dice! Andame y dile a él, que te ame como te amé yo, y verás que en sus brazos, no tendrás todo ese grado. Es que yo supe amarte con todo mi corazón, y más ahora mi alma se muere de dolor, y más ahora mi alma se muere de dolor. Dime mujer por qué, si me amas porque eres así, te le brindaste a él, y ahora quieres regresar a mí. Ay, qué pena mujer, tu amor acaba de morir, yo no aguanto traiciones, y tú me las hiciste a mí. Yo no aguanto traiciones, y tú me las hiciste a mí. ¿Para qué desearte la muerte, si tú misma acabaste tu propia tumba, condenada? Ay, no niego que te quise, pero un amor entre estrés no sustenta. Por eso es que he decidido dejarte hoy, ay, Dios mío, qué pena. Ay, qué pena mujer, me das ahora volverte a querer. Tú no me diste a mí, tú no me diste a mí, lo que tú ahora le brindas a él. Ay, qué pena mujer, tu amor acaba de morir. Yo no aguanto traiciones, y tú me las hiciste a mí. Yo no aguanto traiciones, y tú me las hiciste a mí. Dice. Adiós, adiós mujer, ya no te quiero tener. Adiós, adiós mujer, ya no te quiero tener. Dice. 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 B.B.J. y yo, ganemos 89, y quién más, nada más no son ustedes, sentimiento Torito. En su mano muy poco duró, una rosa que le fui a dejar, presentí que no iba a haber perdón, yo quería el perdón y lo fui a buscar. No sé de dónde está aquel balón, y mis errores yo reconocí, pero su silencio se rompió, la rosa tiró y empezó a decir. Que uno quiere pa' que lo quiera, que uno ama pa' que lo ame, que uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe. Me dolió, hasta el alma eso me llegó, terminó y yo sin poderlo evitar, me miró y me dijo no habrá rencor. Que uno quiere pa' que lo quiera, que uno ama pa' que lo ame, Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe. Uno quiere pa' que lo quiera, que uno ama pa' que lo ame. Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe. No. Pa' chateo, mi mamá. El norito. Llenaré de silencio mi soledad, hay dolor donde todo era tan feliz. Supliqué, y me dijo ya no es igual, no, no señor, yo no vuelvo a creer en ti. Que uno quiere pa' que lo quiera, que uno ama pa' que lo ame. Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe. Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe. Me dolió, hasta el alma eso me llegó. Y uno quiere pa' que lo quiera, que uno ama pa' que lo ame. Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe. Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe. Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe. Me dijiste hola, con una sonrisa, por cierto tan linda como el mismo cielo. Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo. Era la primera vez que me mirabas, todo fue tan tierno. Nunca lo olvidé, te dije mi nombre. Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas. Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa. Saludos, ¿cómo estás? Y de puro gusto, yo te di una rosa y te pregunté. Háblame de ti. ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes y a qué te dedicas? Si sales con alguien, igual y con suerte, te encuentras solita. Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista. ¿Cómo estás, Pocky? La verdad yo sí, háblame de ti. Cuéntame tus penas, o si alguna vez alguien te ha lastimado. Si tu corazón, por el momento es libre, hoy está ocupado. Porque el mío creo, que a partir de hoy, alguien me lo ha robado. Y esa eres tú, háblame de ti. Ojalá y me digas, que estás disponible. Que bien, que bien. Te alegro que estés bien. Disfrútalo, en vivo. Charlytos Reyes, Charlytos Reyes. No me gusta El Salvador. ¡No! ¡No! El Chaval. Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Así es, mi lugar indicado Comparte el video Y suscríbete Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas ¿Crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre O ya está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Vale más perder un minuto Que perder la vida en un segundo Nuestro amor Nuestro amor se nos contagió De ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existió Aquel cariño que existió una vez De amarte otra vez De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo En vivo En vivo En vivo Es mejor seguir discutiendo Que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad Estar acompañado en sufrimiento Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente Alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía A los besos Agonista con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió Sentimiento, favorito Sentimiento Tú por ser celosa y dictador En convulsión En convulsión El alma llora Yo por insincible y egoísta Convertí el amor bonito En desliz Lo dejamos caer Inconsciente Alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía A los besos Agonista con deseos De amarte otra vez De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió Se murió Románticamente El chaval Sentimiento Ahí Sentimiento Cuando volverá ese cariño Ese que nos dimos ayer Tantos besos sin olvido Fuiste mi primera vez Paso los días pensando Pensando en tu querer ¿Dónde estás? Que no regresas Te quiero volver a ver Ay, mujer ¿Dónde quedó ese amor? Que me diste en aquellos días Tú sembraste en mi pasión Que nunca te olvidaría Ay, amor 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 Si me dejas no me olvides Solo te pido un favor Que los besos Que los besos que me diste Llévalo en tu corazón Y por siempre en mi mente Siempre yo los llevaré Aquellos días felices Nunca yo los olvidaré Ay, mujer Ay, mujer ¿Dónde quedó ese amor? Que me diste en aquellos días Tú sembraste en mi pasión Que nunca te olvidaría Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor En vivo Ay, amor Ay, amor Ay, amor Sentimiento El chaval Románticamente Hoy por ti me siento Siento triste Porque no pueden volver Aquellos días felices Que me diste tu mujer Ay, mujer Cuando volverá ese amor Que me diste en aquellos días Tú sembraste en mi pasión Que nunca te olvidaría Vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, por favor Mira que te necesito Yo no aguanto un día más Sin tener tu cariñito Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor En vivo Comenten, comenten Saludos a Coqui Que está ahí comentando José Quimiento El Chaval Bien vio Ortiz En esta ocasión Esto no va para usted En vivo Desean mis amigos Somos tus amigos Por toda la vida Te seremos fiel Esencia halagada Y muy superada Casi mi fortuna Con ellos gasté Hubieron problemas De mi economía Por un corto tiempo Desaparecí Y aquellas palabras Que tanto decían Ahora me doy cuenta Que no eran así ¿Dónde están esos amigos Que me decían Que en las buenas y en las malas Conmigo estarías? Conmigo estarías Que cosas tiene la vida Todo era mentira Porque de mi amor Porque de mi se alejaron Cuando se hace leña Cuando se hace leña Cuando se hace leña de árbol caído Pero con fe en Dios Oye Rubén Mucho cariño Mucho cariño Mi hermano El chaval Oye esa guitarra Hay mil mujeres De mi compañía Me daban placeres Me daban placeres Y me divertía Producto de todo Lo que yo tenía Pero en realidad En vivo Nunca fueron mías Escuchen señores Esta triste historia Vayan comentando Que por este medio Hoy les cambio yo Comencen Algo ficticio Es un realismo De algo muy serio Que me sucedió Los amigos y mujeres Que me divertían Todo me lo celebraban Cuando yo tenía Pero al verme en decadencia Todos los perdía Y solo me quedo uno Por toda la vida Y solo me quedo uno Por toda la vida Y solo me quedo uno Por toda la vida No te confunda El chaval Con sentimiento Claro Inevitablemente tú No vas a regresar Sabes En todo lo que te llevaste Hay algo que me pertenece Y tienes que volver a mí No sé cómo vas a ser tú Pero vas a regresármelo No te vas a quedar con ello Y no creas Y no creas Que es una sola cosa Son tantas cosas Y entre ellas Tus besos Tu aliento Tus ojos Tu boca Tus manos Tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Venga, amiga Vuelveme Vuelveme todo Tu que me arrancaste Media vida mía Tu te la llevaste Que respiro a medias Me estoy asfixiando por dos Y es por eso que hoy te reclamo Porque vivir sin ti no puedo Y sé que tienes en tus manos Lo que es mío Solo es mío Lo que me pertenece Ay, chaval Con sentimientos Linda tarde Digo, no me Heather Música Música Inevitablemente tú Dejaste una imborrable huella Aunque a mi vida amores llegan Me sigue haciendo mucha falta Lo que contigo un día se fue No hay quien pueda ser como tú Realmente eres incomparable Y hasta la conciencia me arde Si lo sé Que yo soy el culpable Pruebo el velo que te llevas Tus besos, tu aliento Tus ojos, tu boca Tus manos, tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas, ven a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Que respiro a media Me estoy asfixiando por tu amor Es por eso que hoy te reclamo Porque vivir sin ti no puedo Y sé que tienes en tus manos Lo que es mío, solo mío Lo que me pertenece En vivo Saludos a todos ahí Llegó el chaval Como Con amor En vivo Tenemos 89 Si pensamos cada día más Que el amor que se va ya no vuelve Y por eso hay que amar Nadie sabe cuando el amor se pierde Y por eso yo te amé Y te brindé todo mi cariño Y ahora me perdí Y aquí estoy llorando con mi niño Por tu amor Por tu amor Por tu amor Cuando vuelvas te diré La lucha que sufrí por tu amor Y que nunca olvidaré Las cosas que me he dado a tu amor La tristeza de este amor Porque nunca lo hemos comprendido No entendemos que el amor Es como el agua por el río Que se va Que se va Que se va Que se va Y el chaval Con amor Todo florece Sentimiento Chaval Hoy comprendo Que es verdad Te perdí por no saber qué Vamos ya Hoy me duele Al pensar Ya no vuelve este lindo amor de ayer Hoy quisiera Encontrar El amor que tú ayer me brindaste Hoy me queda Solo llorar Porque dice que tú mismo olvidaste Corazón 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 Cuando vuelvas te diré Lo mucho que sufrí por tu amor Y que nunca olvidaré Los cosas que me he dado a tu amor La tristeza de este amor Porque nunca lo hemos comprendido No entendemos que el amor Es como el agua por el río Que se va Que se va Que se va Vamos allá Comenten, comenten Compartan Escríbanse B, 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 J, Y, Yo Ganemos 89 Vamos allá En vivo Este mix de bachata Espero que le haya gustado Héctor Acosta Versus El Chaval Un mix completo De las mejores De las mejores canciones De esos dos titanes De estos dos titanes El Chaval Héctor Acosta Ganemos 89 Aquí en vivo Saludo especial A lo que comentaron Ahí A Koki Koki Que se mantuvo comentando Suscríbanse Compartan el video Comenten Y sugieran Canciones Que le gusta Que quieren escuchar En el próximo mix Este fue el primer en vivo Mezclando en vivo En este canal De K&M 89 El primer en vivo Estaba Organizando las cosas Aquí Para que Para ver como salía en vivo Y nada Gracias a los que se Conectaron ahí A Koki Que comentó A los demás Que estuvieron ahí viendo Que están ahí viendo aún Y lo que van a ver Este en vivo Después que lo publique Comenten Suscríbanse Compartan Ganemos 89 Y es que Saludos a todos por ahí Bendiciones Espero que la estén pasando bien Este domingo En familia Que es lo más importante Así es que K&M 89 Se despide No antes Sin darle gracias A todos ustedes Y a los suscriptores Del canal Que ya somos 28 mil casi Somos 28 mil Y subiendo Gracias a cada uno De ustedes Que se suscriben Comentan Comentan Y comparten Los videos Que yo subo Eso no tiene precio Así es que No se olviden De comentar Compartir Y dejarme sugerencias Ahí Que a ustedes Les gusta escuchar Y en el próximo En vivo Remandándoles Saludos a cada uno De ustedes Y a los que se conecten Y a los que se conecten Es que nosotros Lo que hacemos Videos en YouTube Crecemos Y subimos Cada día más Gracias a ustedes Sin ustedes YouTube no funcionaría Para nada Ustedes son los que Le dan vida a YouTube Y a los que hacen Contenido Mixes Y suben Todo tipo de videos En YouTube Ustedes son los que Lo hacen importante No se olviden de eso Ustedes son los importantes Muchas gracias Canemo 89 Saludos a todos Me despido ahí Ahí los dejo Bendiciones Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos